Tijuana 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 Buenas noches señores, pues sigue la rebelidad, Tijuana contra Mexicali. Hoy fue un triunfo, aguchado, pero ustedes se sienten felices o como ven? Nosotros venimos preparados, venimos a conquistar esto y no importa como. Ya les demostramos a los de Tijuana, ya que quieran, que no son rivales, no son pieza. Mexicali es superior en lucha libre. Aquí el mundo fue que la gente quedó contenta, contenta de comida, porque ganamos con colmillos, pero la victoria fue de nosotros. Esperan que los de Tijuana les contesten de la misma manera. Esperamos lo que quieran, estamos listos. Los tienen sin cuidado, los tienen sin cuidado, todos preparados. Vénganse a Tijuana, Mexicali los recibirá. Lo esperamos, pero estamos preparados para todo. Tráiganos a quien quiera de Tijuana y queda en su fila, los vamos a deshacer. Gracias. Por Tony Brothers, ingenio del aire, Lombard Haider, la lucha libre, perros.